¿Te toca ser presidente? ¿Estás en condiciones de dolarizar la economía? Absolutamente sí. Hoy es factible dolarizar. A 3.20 vos podrías ya dolarizar. ¿Dolarizar es que fuera un cajero y sacaríamos dólares del cajero? Exactamente. Empezaríamos a hacer transacciones en dólares, por ejemplo. Toda la masa de pesos son más o menos 12 billones de pesos. Exacto, que son 35.000 millones de dólares. Pero el Banco Central también tiene activos. Tiene títulos públicos que suman 72.000 millones de dólares. Yo tengo que rescatar 22.000 millones de dólares de Lelix. Dije que tengo 72.000 millones de dólares de títulos. Entonces puedo cambiar 22.000 contra 22.000. Ahora tenés que rescatar la base. Son 13.000 millones de dólares. Todos los pesos que están dando vueltas. Exactamente. Tenés reservas internacionales de neta por 3.000. Cancelás 3.000. Te falta rescatar. 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares. ¿Y cuánto me quedan de bonos? 50.000 millones de dólares. Pondría de garantía esos 50.000 millones de dólares, me darían 10.000 millones de dólares cash. ¿Quién te los daría? Una institución financiera internacional de las más importantes del mundo. Mirame, ¿ya lo tenés al ok? ¿Vos querés que te muestre el celular? ¿Vos querés que te muestre el celular? ¿Vos querés que te muestre el celular? ¿Vos querés que te muestre el celular?